Un vaso de whisky, un hotel diferente, más que suficiente, para pensar en ti, una noche de mayo, con el mar a mi lado, es la sala de tus ojos, siguen aquí, es que son ideales, para perderse de ellos, es que uno lo aprende, vivo en el cuerpo, no la siente la tarde, no la siente descuento, no contigo, sacarte de mí, y olvidarte de ti, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que rompe tu piel, es que no hay nada mejor que tener tu sabor, corriendo por mis venas, nada mejor, que rompe tu piel. Y me siento descuento, me siento, esperando que tú, me digas en serio, no tengo mi caro, si lo puedo pagar, reconozco mis cosas, nena vuelvo a mi hogar, nuestros corazones blaten a la vez, que no hay nada mejor que tener tu piel, que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es que no hay droga más dura, que el amor sin medida, es 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 que el amor sin